El sector del transporte selectivo, sobre todo los que atienden zonas turísticas, continúan afectados a pesar que algunos vuelos se reanudaron, asegura Reinaldo Bermúdez, directivo de Fénico Taxi. Bueno, el sector selectivo sigue teniendo problemas en su diario vivir. Actualmente el sector turístico no es lo mejor y el gremio en los diferentes puntos donde tiene asentado su forma de trabajo están siendo golpeados. Ejemplo, aquí en Managua, el aeropuerto con la irregularidad que tienen los vuelos en este país, la cooperativa Aeropuerto Internacional está siendo llamada por la administración del aeropuerto y están prácticamente dándole un plazo a partir de enero para que comiencen a pagar de manera regular el valor del alquiler que le hacen. Pero si no van a haber regularidad en los vuelos, si ellos no van a tener la clientela que normalmente la tenían, no van a poder cumplir. Bueno, en Riva, que es otra zona turística, que es lo que es San Juan del Sur, lo que es San Jorge, eso no está a lo mejor. Tuvieron ahora en septiembre, para el 14 y el 15, un poco de movimiento, pero después vuelve a bajar. Continúan las políticas recaudatorias y para el sector selectivo no ha sido la excepción, sobre todo en la aduana, dijo Bermúdez. Mira, la Dirección General de Aduanas, en años anteriores, llegamos a un acuerdo donde la exoneración iba a tener validez de dos años y eso lo logramos, hay muchos transportistas que andan subignoración a dos años, pero la ley establece cuatro años, la ley 822, la reforma la 891 y la última en febrero, que fue la 987, mantienen los cuatro años. Pero nosotros, con ese acuerdo administrativo, veníamos operando dos años porque los vehículos para el servicio de selectivos son de 10 años atrás para que entre ejemplos. Estamos en el 2020, podemos ingresar vehículos del año 2010 nosotros, pero ya con dos o tres años de servicio, ya se hacen cargos de 13 años de antigüedad, que se requiere hacer el cambio nuevamente con una unidad mejor, pero ahora se va a aduana y le dicen que tienen que cumplir con lo que es los cuatro años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.